¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu hermosura fue la que me enamoró, me ilusioné de ti Tu miradita fue tu hermosura fue la que me enamoró, me ilusioné de ti ¡Cómo duele la traición! ¡Suscríbete al canal! Y todo se acabó, ahora yo soy feliz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!